No va a ser que dice el producto a Pedro Chávez, que sale de la nación. Este plazo que otorgó, o que se inició esta investigación, aparentemente han habido ya interceptaciones de mayor data, de antigua data. Entonces se están aprovechando de esta y de otros audios para desprestigiar a instituciones, autoridades, que mandan verdades. A mí no me preocupa si aparece un fiscal, un juez en un audio, lo único que me quiere es investigar y actuar como fiscal de la nación, y poner que los fiscales correspondientes hagan una investigación. ¿Pero cómo se va a poder investigar usted a sí mismo? Bueno, yo realmente de los audios que hay no conozco, no hay nada que me pueda... ¿Usted no ha pedido ningún verde de garantía? Bueno, sería para mí un insulto que alguien me diga esto, ¿no? Porque yo tengo una ley de trabajo, yo nunca he tenido problemas de ninguna naturaleza y menos de ese orden. Sí, Juan. Ya, Juan. El Estado nunca nos permitiría, es más, la gente no se me acerca ni siquiera a pedirme ese tipo de actos, ni tampoco ni recomendaciones. ¿Saben cómo soy? Usted pregunte, envíen a reporteros, pregunte a los fiscales cómo trabajo, cómo soy, y por eso ellos me han permitido, inclusive hoy día, ser presidente de la Academia de la Magistratura. ¿Por qué? Porque mis colegas, mis padres del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura y de los colegios de abogados que participamos en el directorio me han elegido a mí. Bien, seguimos con esta información o con este tema, porque con respecto al tema de...